Os aconsejo que todo lo que esté metido en el mundo del vídeo se compre una esterilidad ¿Sabéis por qué? Porque da una esterilidad, yo me creía que no era así, pero da una esterilidad impresionante Vamos a grabar un plano de un pasillo, solamente andando a ver qué os parece Cuando estamos aquí, empezamos a andar Miren, 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 miren qué subidas, miren qué subidas Esto lo voy a hacer yo con la mano enseguida Y aquí hay piedras y todo, miren, miren qué plano, oye qué cosa Qué bien se mueve la cámara, miren, miren, miren ¿Vean cómo me acerco? Bueno, que ha perdido mucho todavía, pero vamos, que llevo un día con el Steadicam ¿Ustedes han visto los planos que hay en las películas como Travel y Steam que van bajando, se ven las panorámicas así como un poquito reviradas? Pues son preciosos El Steadicam no va a conseguir nunca a lo mejor una toma esa, pero las va a simular y le da un caché impresionante No lo podía hacer con el Omni ni con un Tripoli ni con nada, el Steadicam es para lo que es, mira, es lo que te quiero decir Bueno, pues ya tengo la Steadic Ay, que estoy cansado Mirad, era para ver que vierais como grabo Porque ustedes tenéis más opiniones que yo Me imagino que habrá que ir un poquito así en Conclilla ¿Vale? Pero vamos, la Steadic está muy bien, se mueve para todos lados Y va estupendamente bien Estoy un poquito cansado, pero bueno, me imagino que me tendré que meter ahí otra vez en el gimnasio Que era simplemente para que vierais este vídeo Grabado con la Steadicam que me he comprado hace poco tiempo La verdad, está muy bien, muy bien Yo, vamos, me lo comparé otra vez Ay, pero la espalda la tengo molida Vamos a dar la vuelta a la cámara Vamos a grabar unos planos, ¿vale? Venga, venga, vamos a seguir cerrando exteriores Así, así por ejemplo Vamos a intentar bajar por la laguna esta así Ay, que bien lo hago ya, Dios mío ¿Cómo aprendo yo estas cosas, eh? Mira, 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 mira Ay, ay, que bien lo estoy haciendo Para hacer la segunda vez que me la cuergo La verdad es que está muy bien, ¿verdad? Ay, que cosa más linda Vamos a grabar una catarata que hay ahí detrás Voy a girar un poquito la cámara Y ahí hay una catarata A ver, oye, que bien grabar esto, niño Me hace mucha gracia el anuncio que dice Steadicam, lo de internet que pone YouTube Steadicam 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 Que me caigo, coño Bueno, vamos a seguir rodando con la Steadicam Yo voy a ir andando un poquito hacia delante Y se ve una imagen de atrás ¿Cómo te parece esto? Es una Steadicam Vamos a darle la vuelta a la cámara Vamos a coger una casa que tenemos Estamos justamente detrás La tenemos justamente detrás Bueno, la veis ahí detrás de la casa Ahora vamos a dar la vuelta a la cámara Vamos a rodarla Cambio el visor un poquito, ¿ves? Hola Steadicam, que bien se mueve esto A ver, sigue así Muy bien, bueno, todavía me muevo un poquito Tengo que... Hacer lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!